¿Qué ha habido raza del acordeón vlog? En esta ocasión les traigo el review del nuevo Cantabella Rey. Es un acordeón bastante atractivo a la vista, tiene un trabajo de pintura en color blanco, una parrilla dorada con fondo blanco y todas sus figuras y herrajes también en color dorado. Sus botones tienen una excelente altura y son bastante cómodos. Es un acordeón de fa, con 5 registros, clarinet, celeste, master, basón y bandón. El diseño de este acordeón fue llevado a cabo por David Canchola, a quien se le encomendó realizar un diseño especial para el rey del acordeón, Ramón Ayala. Este acordeón es fabricado en Castelfidardo, Italia. Sus voces son marca artillana hechas a mano que suenan bastante fuerte. Algo que me llamó mucho la atención de Cantabella es que solo manejan un tamaño de acordeón, a diferencia de otras marcas que manejan tamaño grande y compacto. El tamaño de los acordeones Cantabella está justo en medio del grande y el compacto de las otras marcas, por lo que su peso es de alrededor de 7 kilos. El precio de este acordeón es de $3,995 dólares, muy por debajo de otras marcas de gama alta, ya que este precio incluye trabajo de pintura y los herrajes en diferentes colores. Este acordeón lo puedes adquirir en Estados Unidos en Hermes Music y en México en mi página de Facebook Acordeón Blog Compra-Venta, así como en Tom Music y Music Club. También lo puedes conseguir a través de internet en la página acordeónproshop.com Ahora vamos a abrir este acordeón para ver el interior. Aquí podemos ver que son tres burros, se ve una madera bastante bien trabajada, bastante limpia, se ve un trabajo de calidad en la acera y en las voces, un gran trabajo realizado por artesanos italianos. Algo que me llamó la atención de las voces es en las baldanas o en las válvulas de las voces que son un poco más graves. Nunca había visto algo similar, son estas tiras de cuero que le ponen a las voces para que no filtre aire, pero en específico estas válvulas, aparte de llevar su tira de cuero, tienen una lámina que sostiene como para darle más firmeza a la válvula. Es solo un dato curioso, es algo que yo no había visto en otros acordeones, lo que me hace pensar que es un trabajo minucioso, muy detallado y de mucha calidad. Y pues bueno, ya que conociste los detalles técnicos de este acordeón, vamos a escuchar su sonido. Comenzaremos con un acordeón de fa con el registro clarinete. Comenzaremos con un acordeón de fa con el registro clarinete. Comenzaremos con un acordeón de fa con el registro clarinete. Comenzaremos con un acordeón de fa con el registro clarinete. Comenzaremos con un acordeón de fa con el registro clarinete. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!